¡Grupo CBC! ¡Somos Televisión! ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos! Y lo vamos a hacer con un tributo a Corea ¡Como no señores! Hoy Corea da la mayor sorpresa del mundial Yo soy Archival Ardi Y ya empezamos por Cadena H En Total Play en el canal 169 Así es señores Corea le da el pase a México Echándose a los alemanes Mi querida Dinora Así es, hoy no estamos cantando El cielito lindo, lo estamos coreando Gracias Corea Definitivamente, pues Obviamente ya hemos llegado a octavos de final Para nosotros no es como ¡Wow! Y que hayamos pasado de panzazo Pues bueno, pero se festeja aún así, ¿no? Así es mi querida Dinora Así es También tenemos a nuestro analista periodista Gran académico de la escuela de José Ramón Fernández ¡El guante! ¡El guante! ¡Varona! ¿Cómo están? Muy buenas noches Es el guante varona Mucho análisis hay que decir Para muchos devaluada la victoria de la selección mexicana Contra Alemania Porque Alemania pues no trae nada Le gana Corea Pierde con México Y contra Suecia tendrían que haber empatado Ellos ganaron en el último minuto Mucho que desmenuzar el día de hoy Con esta derrota Pero victoria de la selección mexicana Sí, estamos como mujer recién casada Nos dieron Pero bien contentos Estamos como después de una pelea con tu mujer ¿Hoy todo está todo bien? Mejor que nunca Vamos para adelante Así es Andrea Watt, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Archivalardi? Pues estoy Estamos bien ¿No? Sí, hombre Estamos bien ¿Qué les pasa? ¿Vas a echar desmadre? Sí, pero al rato Ah, pero sí vas Pero sí vas O sea, sí vamos Pero al rato O sea, no tan entonados Exacto Como que nos las cortaron en la mañana No sé, Jarnel ¿Cómo te ha ido con tu mujer? No, la luz, digo Ah Ojalá me hubieran cortado la luz en el segundo tiempo Chingada, madre Oye, después del primer gol Cuando va el chicharito en el área El asas Estupidez absoluta Creo que todo México dijo En la madre No, y cuando dijeron Vamos al bar Ir al bar Es que va a cambiar una Va a cambiar la decisión No, perdón No, pero ¿qué crees? Cuando hace eso el chicharito Pone que haya preocupación Él agarró y dijo Imaginemos cosas chingonas Y no pasó nada Y el rey no pasó nada Y el árbitro imaginó cosas chingonas Y dijo Imaginó otra cosa Ah, entonces ya entendí En lugar de concentrarnos contra Suecia Nos pusimos a pensar cosas chingonas De Corea De Corea De Corea Lo que tú nos Es que chicharito nos debió de haber dicho Imaginemos cosas chingonas en general Para el mundo entero Pero saben que no Aún así Yo sí lo vi con cara de preocupación Y por algún momento le pasó En la mente Ya valimos Es una estupidez absoluta Un hombre que tiene manejo de balón Como es un atacante El meter la mano Le pega aquí ¿Por qué diablos hiciste eso chicharito? Realmente es lamentable Si le hubieran marcado el penal Tampoco dices nada No, no, no Tampoco dices nada Y el penal que marcaron Que dicen No fue penal 2.0 No, no Un penalazo Barrido por atrás ¿Sí se espera el sueco? No, no, no El sueco es el que va y le pega Le pone la patada al mexicano A Moreno Y se lanza Estás barriendo por atrás Bueno, uno por uno Para mí era más penal El que no marcaron de chicharito Que el que sí marcaron Sí, un poquitillo O a lo mejor compensaron, ¿no? Yo creo que sí Ahora va a hablar No, no, pero si el árbitro La verdad es del minuto No Segundo 50 Ya no estaba falta Falta, falta Tenemos un récord mexicano No, no, no Este es el récord de este mundial Segundo 50 Luego, luego Tarjeta amarilla O sea, de verdad El árbitro estaba muy ruido Pero no era No era No nos quiere No nos quiere Pero, Barón, a ver Tú en el partido pasado Contra Corea Precisamente Nos dijiste Que el peor error de Osorio Era haber metido a Edson Álvarez Creo En mi parecer Que en este partido Contra Suecia Ha sido el mismo error Porque no debió de haber jugado Edson Álvarez Debió de haber jugado Perdía muchos balones No les metió el autogol El autogol fue circunstancial Porque además lo metió uno Con la rodilla Entonces Aparte no eran dos contra uno La Jun nunca baja No, pero falló mucho ¿Quién diablos le dijo A Edson Álvarez Que se aventara a la Messi Queriendo se quitar rivales Y perdiendo balones No, y perdió la marca En el primer gol Él perdió la marca En el primer gol O sea, era Era lo que había jugado Con Alemania Hubo Ayala en la central Y Salcedo en la lateral Preocupación Héctor Moreno El único Buen defensa que tenemos No va a jugar Por acumulación de tarjetas Y recordemos Que esa primera tarjeta Fue una reverenda estupidez Ajá Por hacer tiempo Que también fue muy rigorista Contra Alemania Por hacer tiempo Contra Alemania Sí, entonces Todo es culpa de la Jun Todo es culpa de la Jun A toda acción Hay una reacción Y la verdad es que Yo creo que El ajuste que va a tener que hacer Es Si Salcedo a la central Con Hugo Ayala Natural Y tiene que jugar la Jun De lateral Debería Y Edson Yo creo que lo deberían demandar A México todavía no Pero A la banca Sí, a la banca Lo deberían demandar A la Jun también No, la Jun tiene que jugar De lateral Es que no hay otro O Habilitar a Márquez de central No Nunca Nunca jamás Bueno, espérate Ahí está esa opción Porque no tienes Diego Reyes No está Néstor Araujo Regresaron a la NIS No tenemos defensas ¿Eh? Yo creo que sí Bueno, tenemos a Yala Y tenemos a Salcedo Todavía tenemos a Gallardo Tenemos a la Jun Que son las dos opciones Este, viables Exacto Que lo más Los brasileños son diferentes Pero creo que lo mejor O poner a Márquez con líneas de cinco Ahora, ¿no les parece que ahora que pasamos de rebote ciclo Que usted guste y mande Gracias a Corea, lo que sea El Mundial vuelve a empezar para México Claro Renació la selección México ahorita tendría que estar eliminada Y sin embargo El próximo lunes, nueve de la mañana Tendrán participación en octavos de final contra Brasil Así es que esta selección ya hizo lo mismo Que todas las anteriores desde el 94 Así es Lo peor que nos puede pasar Es quedarnos donde siempre nos quedamos Oye, yo creo que ahorita la selección se siente como cuando pasas el año de panzazo ¿No? Que dices Uy, apenas pasaste Como en la prepa No, estás esperando la calificación de tu examen Sí, la última Y ya cuando lo ves Ya, como sea Pero ya pasé Ya Vámonos Yo creo que así está festejando Quiero que hubo un momento muy importante Si Vela Yo sé que los hubieras no existieron Si Vela hubiera clavado ese gol Que pasó a nada Las cosas hubieran pintado diferente Pero era el 3-1, ¿no? No, era el 1-0 de México Ah, no, yo me refiero a la El cabezazo No, bueno Que le dio en la cabeza Y lamentable También Chicharito tuvo un cabezazo Sí, nada Cuando íbamos a 1-0 Sí, sí, sí Sí, pero bueno La selección mexicana Ahora te pongo Les pongo otro tema Otro tema Que de regreso ¿Verdad? Porque no pensé que era corte De regreso De regreso Regresamos Esto que son las coladeras mundialistas Por Cadena H No le cambien ¡Sí, pasamos! Bueno señores Estamos de regreso Aquí en las coladeras mundialistas Escríbanos en redes sociales Escríbanos a qué piensan ustedes A Cadena H Bueno, Cadena H Canal 169 También pasa por la página de Cadena H Punto... TV TV También en Tiempo Real Punto MX O en Twitter Arroba Tiempo Real Guión Bajo MX O en Facebook Síganos por las coladeras Y por Tiempo Real Y también en YouTube En Grupo CBC Así es, televisión Bueno Las coladeras con K Así es En Twitter ya no ni la digo Porque me la bloquearon Pero estaremos de regreso ¿Ya está abierta? Pues ya puedes entrar Ya se ven las coladeras Ya, no se preocupen Ustedes intentenlo, hombre Ya Entonces por Twitter también Oigan, a ver Yo les puse algo Osorio siempre fue criticado Porque rotaba Y esta vez que no rotó jugadores Perdió 3 a 0 Perdió 3 a 0 Sí Tenía que haber rotado jugadores El día de hoy Y haber hecho un cambio Solo uno Y meter a Hugo Ayala Y sacar a Edson Álvarez Y dejar a Salcedo de lateral No Porque así le funcionó Contra Alemania No, a mí Salcedo No me gusta de lateral Creo que como central Contra Corea Incluso metiéndole el pecho A las balas Sacó varios balones A mí me gusta Salcedo En la central Me gusta Moreno En la central Si quieres Edson Álvarez A lo mejor si es precipitado Meterlo de inicio Yo creo que a lo mejor Por ahí podría haber sido el cambio Bajas a la Jun A la lateral Pones a Gallardo Del otro lado Y ya en la media cancha Pues con otros jugadores Entonces Álvarez me parece Que está muy chavo Que está muy verde Y le falta experiencia Y no ha tenido Una muy buena copa del mundo Ni la Jun Ni la Jun ha tenido Una buena copa del mundo No, pero pues ¿A quién metes? Creo que jugaron muy mal Arrancaron muy ansiosos Los de la selección Llega a la primera tarjeta Como dice Dinora Terrible Pierden muchos balones Estaban muy desincronizados Creo que la táctica era Manejar el balón Y no dejar que Bueno, que no entró Ningún gol por centro Pero muchas jugadas de peligro Fueron por centros Y faltas A destiempo Muy desconcentrados El nerviosismo maldito De toda la vida Del mexicano Siempre llegar con miedo Siempre llegar A expensas de ver Qué es lo que va a pasar En lugar de concentrarse Y jugar como venían jugando Con aplomo Con seguridad Concentrados Ejecutando Desafortunadamente Ese nerviosismo Que siempre nos ha invadido En la historia Y no nada más En el fútbol Pues hizo mella ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? ¡Salud! Oigan, obviamente Después de este partido O sea, invadimos Las redes sociales Bueno, yo creo que Desde antes que acabara El partido Ya estaba invadida Las redes sociales Con tantos memes Y tenemos varios ¿Verdad? El día de hoy Sí, tenemos varios Pero antes Mi querido Jerry ¿Qué te parece Si nos dicen ¿Qué fue lo que más ¿Qué fue lo que más Te gustó De este partido De la selección? ¿Lo que más te gustó, Varona? Lo que más me gustó a mí Y lo que rescato Es que una de cal Por las que vas de arena Siempre somos el ya merito Siempre somos los que La mala suerte nos invade Siempre somos el que La mete con un autogol O nos meten gol En el último minuto O de alguna manera Las cosas no salen Qué bueno que ahora La selección mexicana Tiene a muy buena hora Esta derrota Porque el mundial Vuelve a empezar Octavos de final Y ya todo lo que venga Va a ser ganancia Si es que ya era hora De que México Tenga algo bueno Por todo lo malo Que históricamente Nos ha invadido ¿Tanto fue lo bueno? Eso fue lo bueno Sí, lo bueno ¿Qué fue lo bueno para ti? Que Corea le haya ganado Alemania De México De México No, de México nada Y al estar como mar Ay, otra Lo que me gustó Fue que no le marcaran El penal a Chicharito Que era más claro Que el agua A ti, Dinora Pues sí, yo creo que Esa fue Bueno, obviamente Que pasamos a octavos De final, ¿verdad? Como sea Pero pasamos Pero ese penal Que no le marcaron A Chicharito A mí lo que más me gustó Fue que teníamos presupuestado Precisamente ganar Esos seis puntos Pero nunca pensamos Que esos seis puntos Tres Se los íbamos a ganar Alemania Porque estábamos pensando En pasar con Corea Y con Suecia Entonces Me gusta Me gustó eso Y bueno Qué bueno que Yo creo que me gusta Que vaya contra Brasil Porque contra los grandes México se crece Y la mentalidad Es diferente Y eso es real Pues mire Tienen que ganar Porque usted y yo Dijimos desde hace mucho Que México iba a la final Así que le tienen que ganar Contra Portugal ¿Qué fue lo que no te gustó, Barona? Yo hoy si no No, no, no No quiero decir nada Que no me haya gustado Me parece que todo Se fue confabulando Se fue armando Y qué bueno que México Esté en los octavos de final Es que hoy sí vengo Con mi playera de México Míralo Se le fue el Grinch, carnal Viste Sí, hoy sí Ayer le tocó de cenar Muy bien a uno Ahora es O sea, cenó bien Y se levantó positivo Dinora Dinora Hoy vengo muy de malas ¿Por qué? Vengo muy de malas Por lo de buenas para mañana Ponme de buenas para mañana Dinora No, yo qué jugo tengo ¿Qué es lo que no te gustó? A mí no me gustó la Jun Ese güey que no juegue ¿A ti qué no te gustó? Ay, no te gustó nada Este, a mí La verdad No me gustó Este Cómo jugó La verdad La selección Dejó mucho que desear Estábamos esperando Un desempeño Así como con Alemania Como que sea Corea Pero mira Ahora Corea Nos ha salvado el pellejo Así es A mí lo que no me gustó Es que Si es real Celebrar Una victoria De otra selección Porque tu selección No hizo lo que tenía que hacer ¿Ok? Qué bueno que celebremos Porque somos fiesteros Y porque nos gusta Como diríamos por ahí El mame Y está bien Pero Hay que hacer conciencia De lo que no hizo la selección Se hicieron seis puntos Fue el grupo de la muerte Literal Fue el grupo de la muerte Entonces Bueno Yo creo que Seis puntos nada Despreciable señores Qué bueno que celebramos Qué bueno que celebramos Ticimos más puntos que Argentina Es lo que les iba a decir A ver Porque Argentina Si la celebran tanto Y porque a México no Así es Así es Así es Llegarlos señores Hay que ser conscientes Que lo estamos haciendo Por echar desmadre No porque de verdad Nos haya gustado Que la selección Haya perdido Y que Corea Nos haya Me recordó Hay mucho que festejar Me recordó Al Panamá Estados Unidos Para las eliminatorias De Brasil En donde Estados Unidos Con este jugador Susi Le mete gol a Panamá Y califica a México A repechaje Imagínense Ahora sí Vámonos con memes ¿No? Rápido Antes de que se acabe El vlog ¿Qué? Ese es un meme Ve nomás Qué bonito Mira más Qué bonito Ay Dios Bueno Upsis Bueno Señor Lo felicito Por el triunfo Ante Alemania Y por haber pasado Por habernos ayudado A pasar octavo Señor Está hablando A Corea del Norte Upsis Ay pero si Pellaneto Creo que ni habla inglés Hombre Ah pues habla coreano Olvídense de Morena Corea es la esperanza De México Ahí sí les doy la razón Ahí sí les doy la razón Yo creo que sí Y ahorita en el siguiente vlog Que vamos a pasar Por ahí Mandamos unos videos Nos bajaron Estuve manda Manda y manda Ahí están las comparaciones Del martillo Ve nomás Con razones El martillo El martillo Ay qué bárbaro Ese chapulín colorado De Suecia Qué bárbaro Va a decir que dijo No contaban con mi astucia Mira De lejos Esos pinches minions Nos las hicieron La verdad que los güeros Jugaron bien No hay que despreciarlos Pero no quisieron No quisieron darme La candidatura Dice Y a ver Tienes razón Traía torta Bajo el brazo Carajo Y ahorita de regreso En este tercer bloque Vamos a ver algunos videos De cómo celebró La misión mexicana Con la de Corea Hasta la bajada de Corea Ahorita regresamos A esto que son las coladeras Por Cadena H Esta mirada charmática ¡Ya estamos de regreso! En esto que son Las coladeras mundialistas Vamos en redes sociales Mi querida Dino Así es Bueno obviamente A ver No es que si no No voy a poder leer No importa ¿Por qué no me enfocan De este lado? Y así les puedo decir Tiemporeal.mx En Facebook Y en Twitter Como arroba Tiemporeal Guión bajo mx Por supuesto Estamos en Facebook Y en Twitter Como Las coladeras Y nos está usted Sintonizando Por 169 De Total Play Así es Cadena H Bueno señores Vamos rápidamente A ver los videos La celebración De los mexicanos Con los coreanos Porque Corea ¿Qué? ¿Cómo va el grito? Corea Hermano Ya eres mexicano ¿Cómo no? Ve nomás Ve nomás Ve nomás Ve cómo Eso es en Rusia Eso es en Rusia Y las pocas Sí, celébrelo Pero ahí te va Los coreanos En su vida Han celebrado Algo así Claro La fiesta mexicana Con los coreanos Y ellos todos Son los coreanos La verdad Pobrecito Yo me siento Como coreano Con ustedes Cálmate Cálmate Qué tristeza Yo no celebro Y ustedes sí Pues yo me siento Como coreano Con ustedes De hecho Tomaron una foto Entonces Cargaron a un japonés Ahí está Dicen ¿Por qué me cargan? ¿Por qué me cargan? Ahí coreano Sí, coreano hermano En una oficina Godín De aquí De la capital Agarraron Al primer coreano Que vieron Vengase papá Venga Corea Toda la comunidad Godín Hoy no fue a trabajar Oye Pero espérate Cargan al japonés ¿Por qué me cargan Y todos coreano Pero soy japonés No vale madre Oye Toda esa comunidad Este Godín No trabajaron Pero mira Eso es La embajada De Corea Ahí está El embajador Ese no es el embajador Es el asistente Pero ven nomás ¿Para qué sale? Después Le hablan a los bomberos Llega el campeón Y dice ¡Quítense bomberos Que vamos a festejar Y que se trepan Al camión de bomberos Ya estaba pita y pita Mira Ese coreano Cantando el cielito lindo Bueno, va a verlo Ya con toda la botella De taquina Metida por río Pero sí Estaba cantando bien Sí, estaba cantando He sido Los mexicanos Ahorita Le están poniendo Una fiesta A los coreanos Ya me imagino Mañana Los coreanos Así de ¡No más! Ahora imagínense Recordemos Que los mexicanos Quemaron banderas De Alemania En su momento Ya para el juego Contra Corea Ya no lo hicieron ¿Cómo hubiéramos quedado De hace cuatro o cinco días Quemarle la bandera a Corea Y ahorita andar de arrastrados? Es lo que hay que tener Esa educación Del mexicano Que tenemos que aprender La fiesta está bien Qué bueno Que hagamos este tipo de cosas Porque nos identifica En el mundo Ve, ve, ve nomás Ese sí es el embajador coreano Creo ¿Dónde es eso? De bajada de Corea Aquí en México Eso no es ahí Eso no es en Corea Eso no es aquí Eso es en Mazari Bueno, ahí en No sé dónde sea Pero hemos armado una fiesta El relajo mexicano No importa en qué lugar esté Siempre va a ser el mismo Siempre festejarán Y no hay Ni siquiera razón Lo harán y punto Oigan, el otro grupo, ¿no? Brasil Brasil ganó Sí Dos a cero Paulinho a los treinta y seis Tiago Silva a los sesenta y ocho Marcelo Con esto consigue en el primer lugar El conjunto brasileño Y en el otro partido Fue empate a dos goles Entre Suiza y Costa Rica Ah, sí Costa Rica empató al final del partido Sí Pero bueno Que nuestras expectativas eran muy bajas O sea, pensábamos que en realidad Suiza iba a ser el ganador Y mira No, sí puse el empate Sí, hubo cambios Sí, hubo cambios Me gustaría que platicaras de los cambios, André ¿Cuáles son los cambios, André? Ah, pues es que él sí quiere Ah, no Vas ganando con veinticinco puntos Vas en la punta Veintitrés Veintitrés, Dinora Veintidós Veintidós, Sarchi atrás Y yo con diecinueve Ya estoy llegando No por mucho tiempo, muchachos Bueno Bueno, señores Vamos contra Brasil Octavos de final Nuevos octavos de final Brasil-México Y Suecia Mira, qué bonitas llaves de la Suecia contra Siza Yo nada, quiero decir algo A ver si Brasil se apea De que nosotros los mexicanos Le abrimos la puerta A tantos brasileños Que viven aquí en México A ver si se van a apiadar Pues no se va a poder hacer La final Portugal-México ¿Por qué? Porque ponme otra vez la llave A ver la tabla Por favor, Jerry Mira No, mira Portugal Si llega a semifinales Si México llega a semifinales Se aumentan en semifinales O sea, puede llegar a España Lástima No se puede hacer Por su quiniela Lo que hizo Oye, ¿quién es el 1G y 2H? El 1G y 2H Que es la agenda de mañana La agendita de mañana Justamente Senegal Contra Colombia Y Japón contra Polonia Son los dos partidos Tempraneros de mañana Senegal Senegal, ok Sacrifica la quiniela En tal de no querer a Colombia Así es Así es Pero yo voy con Colombia Yo voy Colombia Colombia Toda la vida Japón-Polonia Yo creo que van a empatar Yo creo que Yo creo que empatan, sí Yo creo que Polonia Yo digo Japón Polonia no se puede ir de 3-3, eh No, no se puede ir tan decepcionado Ay, tengo mis dudas Un empatito Ni Arabia Saudita Imagínate Bueno, yo voy ¿Ustedes dijeron empate? Empatito Japón ¿Y quién es el otro? Polonia Polonia, Japón Japón, Polonia Este, Japón Ok Ok Panamá-Túnez Sí Voy por el empate de Panamá ¿Cómo no? Ay, no pobrecitos Les aportaron tanto la vez Yo voy más allá que tú Sí Vamos Panamá Yo voy con Panamá Bueno, yo los regreso a su realidad Vamos con Túnez 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 Ahora resulta Dinora, ya los quiero ver mañana que meta Panamá Sí, ya Van a venir aquí a Bessara Sí, ya voy perdiendo ¿Qué más da? Un punto más Es cierto Ya yo estuve a jugar Oigan Listo, un juegazo Este es el juego en donde aquí se están empatadísimos Tanto en goles a favor Ocho a favor Dos en contra Ambos con dos victorias Y estamos hablando de Inglaterra y de Bélgica Ay, Dios mío Nada para nadie No Y estamos buscando el primer lugar del grupo Porque obviamente El que gane El que quede en primer lugar Pues iría contra el segundo lugar del grupo de Senegal, Japón y Colombia Que yo creo que nadie quiere ver a Colombia No, yo creo que nadie quiere ver a Senegal Abusado No creo Bueno, más bien yo creo que tanto Inglaterra como Bélgica Se saben superiores, se saben favoritos Y no importa a quiénes vayan a poner Entonces yo creo que aquí está como muy Si México llega a ganar a Brasil en corte final Enfrentaría a cualquiera de estos cuatro aquí No Esa es la llave Esa es la buena noticia, ¿no? Ajá Al parecer Entonces, ¿con quién van? Inglaterra, Bélgica Bélgica Yo voy con Inglaterra Bélgica Empate Sí, pues es que él va a estar abajo Sí, pues ya, ya Sí, pues ya, ya Se va a decidir en amarillas O sea, por Dios, ¿por qué? ¿Ya viste que van iguales? En todo En todo Sí Se va a decidir en amarillas Amarillas Y bueno Van a empatar a dos Y aquí pues Le gusta Dinora Pues le gusta Bélgica, ¿no? Le gusta Bélgica Porque he visitado Es hermoso, hermoso país Ajá Le gustan los belgas Le gustan las belgas A él le gustan A ella le gustan los belgas Y a ti te gustan ¿Quién dijo esto? Las muchachas de Bélgica No, 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 no ¿No te gustan las muchachas de Bélgica? No me gustan tanto las europeas Me gustan las colombianas Me gustan Sí, prefiero una colombiana Que una belga como ustedes Ah, gracias, gracias Gracias, amigo Te lo agradezco mucho Ya nos vamos Estos son los coreos mundialistas Gracias, Varona Dinora André Nos vemos ¡Vámonos! Muchas gracias, Corea Grupo CBC Somos Televisión ¡Vámonos!